Con el objetivo de poder encontrar retos y desafíos de los pueblos afro, realizan el cuarto simposio internacional Garífuna. Bueno, pues esta buena noticia es que este año aquí en nuestro departamento de Cortés se está desarrollando el cuarto simposio internacional Garífuna con los retos y desafíos del pueblo afroindígena en Honduras en el presente decenio. Bueno, este simposio se ha desarrollado en el país de lo que es Estados Unidos, California, y esta vez se está haciendo aquí en nuestro país. Es al nivel internacional donde tenemos delegados de Nicaragua, de Costa Rica, de Honduras, de El Salvador y personas que están de Estados Unidos, pero que son personas de acá, de nuestro país. Entre ellos, uno de los que lidera este simposio es el presidente de Garífuna Internacional Consul, Trebol Palacios, y el presidente de Azafroa, de nuestra organización de aquí del Valle de Sula, que es Humberto Castillo, en el cual se desarrolla en Plaza de las Banderas en San Pedro Sula. Ha sido muy significativo e importante para nosotros este simposio, ya que han participado muchas personalidades muy importantes de nuestro país, que son garífunas, que son personas muy influentes, para poder lograr obtener un buen desarrollo para nuestros pueblos, no solo garífunas, sino que para nuestros pueblos indígenas. ¿Qué se busca con este trabajo? Bueno, la verdad que lo que se busca es tener una posición más clara, ¿verdad?, y poder incidir y poder lograr obtener cosas positivas para nuestros pueblos. ¿Y en lo que va del proyecto? En el desarrollo. En lo que va del proyecto, pues, esta mañana nos dirigimos acá a la comunidad de Travesía. Se están observando, pues, algunas manzanas de tierra para poder empezar a emprender el desarrollo productivo en la comunidad, volver a retomar aquellos tiempos de nuestros antepasados, ¿verdad?, con lo que es la siembra de tubérculos y la siembra de medicinas ancestrales, para que podamos retomar las cosas que se hacían en aquellos tiempos y poder, pues, servirle a nuestro pueblo. Desde la capital portuaria, la ciudad de Puerto Cortés, para Noticias, Bayron Facardo.